El colegio para mí es la segunda, casi la segunda familia de los niños y mía. Tengo una muy buena comunicación con todos los profesores, con su cuerpo técnico, con la directora. El colegio es muy fundamental en la vida de mis nietos y en la mía. Ellos siempre nos han prestado todo el apoyo que es necesario en la crianza de ellos. Es un muy buen colegio, tiene muy buenos profesores, tiene varios talleres en los cuales todos mis nietos participan y de los cuales estoy muy agradecida porque les sirve mucho en su vida, en su integración como personas. Como después van a salir a otro ambiente y a ellos les sirve todo, todo, todo mucho. Entonces igual muy agradecida a este colegio y siempre presente, siempre voy a estar aquí con ellos. Por eso estamos cambiando Peña Flor. ¡Gracias!